Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. El podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. El podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. ¡Sí! ¡Que viva! ¡Que aguante! ¡Sí! ¡Qué copado! ¿Qué le pareció, Cubolandia? Sí, supongo, estuvo bueno. Acaba tomando unos buenos mates. Disfrutando del día, de la noche, de la tarde, de la madrugada. De la tardecita. Yo estoy lleno de poder haber comido panqueque. Esperando a que esto arrancara. No, yo ya estoy llenísimo con los mates, boludo. Yo tengo otro panqueque. Panqueque con dulce de leche y monta blanca, boludo. ¿Qué combinación más rara? Entonces yo me quiero matar así. Tu intestino no te lo va a agradecer para nada eso. Bueno, la espera tampoco me lo va a agradecer. Diga, señor. Diga, usted maneja la batuta. Bien, yo manejo la batuta. Bien, estamos acá en Dado Fractal, un programa que, como dije en la introducción, pretende bajarnos un poco del tren del hype y tomarnos un tiempo para revisitar esos animes viejos de los que no mucha gente habla porque los algoritmos y esas cosas obligan a todo aquel que quiera mantenerse presente en las plataformas a estar subidos a lo nuevo, lo que rompe y lo que llama la atención, lo que vende, vamos. Y bueno, la idea es básicamente tener un espacio relajado para hablar de todo eso de lo que nadie habla porque es viejo, pero no por eso menos interesante o hermoso. Y pasamos entonces al tema de este programa. Esta vez hemos visto y vamos a reseñar de alguna forma, o vamos a charlar, mejor dicho, sobre... Vamos a comentar. Sí, vamos a comentar. Un anime de 1996, Kido Senka Nadesiko o Martian Successor Nadesiko, en inglés. Bueno, es raro porque el título en inglés sería algo así como sucesor, el sucesor marciano Nadesiko, pero Kido Senka en japonés es algo así como gran nave de combate o algo así. Sí. Qué interesante. ¿Y en español? En español te estoy diciendo, sería algo así como gran nave de combate o algo así. Pero no tenía un título también en español. Anda, oficial. Pero... No sé. Ah, sí, es oficial. O sea, traduciendo el título original, ¿cómo sería? Traduciendo el título oficial sería algo así como gran nave de batalla Nadesiko o nave de batalla de alta movilidad o algo así. ¿Pero Martian Successor significa eso? No, Martian Successor significa sucesor marciano, claramente. Lo cual es loco porque los sucesores marcianos no aparecen en la serie para nada. Spoiler. Spoiler, spoiler. Estos son pelotudos. Como escucharon en la advertencia de este programa, asume que ustedes ya vieron Nadesiko, así que spoilers. Se acercan spoilers. Bien, si les parece, arrancamos un poquito con lo que es datos técnicos de esta serie. Es una serie, como dije, estrenada en 1996, realizada por Estudio Sibeck, un estudio que nos ha traído otros títulos como, por ejemplo, Soids, Love Hina, Shaman King, Majo Sensei Negima, toda la saga de Tulop Rue, toda la saga de Break Blade y varias, no sé si son series o películas. Son películas, series, ovas. De Uchu, Senkan, Yamato, 2199. Creo que son más ovas y películas que otra cosa. Es un estudio que ha sido muy prolífico en su momento y que después empezó a dar pérdida por todos lados, al punto de que hoy en día no existe como tal, digamos. Era un estudio que formaba parte de IG Port, que es el holding, la compañía que maneja todas las compañías de production IG. Y que lo vendió a Sunrise en 2018. Y bueno, posteriormente Sunrise lo terminó, no desmantelando, pero sí reconvirtiendo en Sunrise Beyond. Esto fue en 2019, el año pasado. Bien, el anime es una historia original creada por Kia Tatsuo, creador también de otras obras como Silent Mobius en 1998. Corrector Yui, que la puse más que nada porque es una serie que yo recuerdo de mi infancia y que recuerdo con mucho cariño. No sé si la vieron. Es una especie de... No, no, no la vi, pero mi novia sí la vio. Está buena. Está muy buena. Dale, acá meté a tu novia. Bueno, ella lo sabe y ella me contó más o menos la historia y pinta bastante interesante. Lo que sí yo digo de Silent Mobius, sí, yo lo vi y es una obra muy densa. Me gustaría hablarlo con ustedes en un futuro porque más allá de que es densa, tiene unos cremas ultra polémicos, por una manera de decirlo. Cyberpunk puro y duro. Ah, cómo me gusta el Cyberpunk. Seguramente en esta serie de podcast nos escucharan mucho hablar de series Cyberpunk porque me parece que es un subgénero, una ambientación que a todos nos gusta, ¿no? No. Bien, te la vas a tener que fumar igual. Puta madre. ¿Se notaba en el contrato? Sí, Corrector Shui es una especie de Sakura Cardcaptor de la B, es una mezcla... No, no, no. Y fue menos. Digamos que sí, porque en la época donde salió fue bastante opacada, pero aún así es una... Anoche me pegó la trama de Corrector Shui y lo único comparativo que pude hacer es mezclar Sakura Cardcaptor y Digimon y tenés esto. ¿Qué dice? Tener algo más o menos para hacer por ese lado. Es una Sakura Cardcaptor. Es una Sakura Cardcaptor. Es un lindo híbrido, es un lindo híbrido. La verdad que si la debería... Capaz tengamos una invitada. Bien, estoy agregando Corrector Shui a la lista de... Animes. ¡Sorragador, tocamos! No, dejo de decir serio porque todo va a la lista sagrada. Sí. A la lista sagrada. A la lista sagrada. Bueno, sí, siga, caballero, siga en lo suyo. Y como dato curioso quería agregar que el creador de Nadecico, Kia Tatsuo, hizo en el año 2000 un manga sobre Batman. Batman, The Child of Dreams. Que no leí, la verdad. Yo estoy medio alejado. No, no, ni siquiera lo ojeé. Vi que estaba, me pareció curioso y lo agregué. Básicamente. Pero quizás le pegué... Ojearlo mientras tanto. O sea, el tema es que yo podría ojearlo pero no podría decir nada porque, como ustedes ya saben, yo de Batman, yo de cómic americano no he leído absolutamente nada. Tampoco no es la idea del programa. No, totalmente. No vamos a mentir a la gente. De esos congenadores de contenido que primero miraban animes y después con el boom de leerlo. Lo más clásico y empiezan a dar su opinión. Todo bien gratuito. No, espero que. Si algún día me vendo a el tren del hype, me llaman por teléfono y me dicen Demo, está pasando. Y yo voy a entender todo y voy a proceder acorde. O me de todo. 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 Escuchándome de el foquito porque no tengo ventilador en casa. Ni siquiera tengo apliques. Pero bueno, no importa. No, ni como que me anima a golpear el foco. Sí. La decíamos. Es una serie dirigida por Tatsudo Sato. Que también ha dirigido. Esto me llamó la atención. Porque dirigió Nekojiru So. O Cat Soup. O Sopa de Gato. Que es una de las películas de Masaki Yuasa. Creador de, entre otras muchas cosas, Your Name. No, perdón. No, 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 perdón. El creador de Gato Game es Makoto Shinkai. Creador, entre otras cosas, de Lugo Verde Wall. Tatami Galaxy. Tatami Galaxy. Qué sé yo. Y me llamó la atención porque yo pensé que Nekojiru So también la había dirigido Yuasa. Y no, la dirigió. Además, Masaki Yuasa hizo Mean Game, una película ya del 2004. Que es, no, todavía la estaba viendo. Nada más vi media hora y era como bajada de línea con respecto a la sociedad de Japón. Una atrás de la otra y era, ¡recarga de información, capo! Pero bueno, me llamó la atención. Porque, o sea, obviamente, la película es una película de Yuasa. Y de hecho, Yuasa hizo el guión, el storyboard, dirigió la animación. Pero como director figura Tatsudo Sato. Me llamó la atención. Y bueno, y entre otras cosas, también ha dirigido otros animes que no he tenido el gusto de ver. Como Moretsu Pirates. Rina Galarán. Está lindo el diseño. Sí, está muy lindo el diseño. Para aquellos que no lo notan escuchando o no notan la imagen ahí. Es un diseño de una chica colegiala con traje de pirata, con un sombrero de pirata y una ametralladora gigantesca. Está lindo el diseño. Está un lindo color. Capaz lo termine viendo. Y la otra es Rina Lagrange. Rina Lagrange. Rina Lagrange que también es otra. Rina Lagrange. De nuevo que se te cortó todo. No, no importa. No aportaba nada. Es una serie de mecas. Otra serie de mecas. Otra serie de mecas. Con protagonistas de mujeres. Así que puede ser que sea interesante. Sí. Y en 2007 dirigió Atom The Beginning. La precuela de Astro Boy. Toma. No sabía. Buen dato, buen dato. Otra información que quiero destacar de Nadeziko es el compositor de la música que es Takayuki Hattori. Del cual no he encontrado mucha información. O sea, no encontré muchas obras en las que ella participó y que me parecieran relevantes. ¿Destacable? Sí, entre ellas tengo Los Oas de Capitán Harlock de 2002. Varias películas de Slayers. Y Kido Sengen Gundam de Origin. La película que salió en el año pasado. Que viene a ser como una precuela al Gundam. El primer Gundam del 78 es? 79 no me acuerdo. Por ahí. Por ahí. Sí, hace de la primera. Literalmente, el título. Así que agarro toda la primera serie de Gundam. También hizo la música de las películas de Netflix de Godzilla, boludo. De Godzilla. Ah, mirá. Boludo, yo me la fumé todo y me pareció entretenida. Entretenida. Yo vi la primera y me pareció un embolazo. Pero bueno. Dije, ¿cuándo va a aparecer Godzilla? Aparece Godzilla. ¿Y el quilongo? No hay quilongo. Otro, pero no tiene nada que ver. Pero la música está bien. Tiro. Lo dice el sonido. No me acuerdo la música. Y como último dato técnico, que esto es por ahí quizás algo más personal, quiero destacar a los diseñadores mecánicos, no sé cómo traducirlo, en realidad, se llaman mechanical designers, que básicamente es la gente que hace el diseño de los mecas. O sea, al ser una serie de mecas y de naves, es la gente que hace el diseño de... Sí, ahí ya es lo que sería el diseño de los robots, de los fondos, de los autos, de las armas. Sí, no sé si tanto de los fondos, pero sí de todo lo demás que acabas de mencionar. Es parte, es parte de dentro. Ah, mirá. Sí. Bien. Y bueno, como diseñadores mecánicos, en Nadezico tenemos dos. Uno es Mika Akitaka, diseñador mecánico también de City Hunters, Data Live, varias series de Gundam y de Index y Railgun, su espino. Y no sé qué habrá hecho, no sé qué tipo de diseño habrá hecho de esta piba, pero City Hunters, en el anime viejo... Sí, son los viejos. La manera como estaban dibujados los autos y las armas eran... Así que, repeta bastante el manga. Sí, me acuerdo que me lo habías comentado y por eso, en parte, lo quise agregar. Y bueno, el otro diseñador mecánico es Takumi Sakura, que también ha hecho diseños mecánicos para Gundam G. Code Geass. Code Geass. Pobre Flaco. Que el diseño mecánico de Code Geass, por lo menos a mí, me gusta bastante. Y Axel World, que no sé si la vieron, pero... Sí, no tengo ni idea. Axel World es una serie que está... Creo que es del mismo autor de Sao, ¿puede ser? Es del mismo autor de Sao. Es del mismo autor de Sao, está como en el mismo universo, pero muchos años en el futuro. No vale la pena profundizar, porque la verdad es que, más allá de sus diseños, no tienen mucho valor. No sé, en Code Geass, o sea, cuando yo estaba viendo la serie de Nadesico, el diseño de los mechas, más que nada, el casco, la cabeza de los mechas, se me relacionaba muchísimo. Es bastante. Lo del diseño de Nadesico, se me relacionaba. Es bastante parecido, los Tevaris. Pregunta, Takumi Sakura es una flaca, ¿no? Por lo siguiente que tengo que decirte. No, porque se llama... O creería que no, porque se llama Takumi. Sakura es el apellido. Bueno, el flaco o la flaca, me acuerdo... La debe haber pasado mal, porque me acuerdo que cuando salió Gundam G, todo el puto mundo estaba puteando los diseños del Gundam. Porque decían, no, esto para nada es un Gundam. Esto es cualquier otra cosa, menos un diseño de Gundam. Y me acuerdo que lo estuvieron badeando bastante tiempo por ese diseño. ¿Y vos qué decís? Vos que sos bastante conocedor del tema. Mira, a mí el Gundam, en términos de diseño, me gusta, pero te llego a entender el por qué no parece un Gundam. Sí, la estética es otra cosa. Es más redonda, más ovalada. En cambio, la estética de Gundam es más cuadrada, más rústica. Sí. O sea, que se nota que es un robot de batalla. Vos ves al Gundam de Gundam G, y en la parte del pecho ya ves algo ovalado. Pero demasiado ovalado. En cambio, vos, si ves los diseños de Gundam, cuando ves la parte del pecho, ves que es un cuadrado que se va checando poco a poco. Son la barrera. Pero acá no, acá es derecho, están haciendo una ovalada. Sí, 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 es cierto. Y ahí es como que contrasta mucho cuando decís, no, esto, amigo, disculpame, pero no te lo puedo tomar como un Gundam. Te puedo tomar como cualquier otra serie de mecha, pero no me lo tires como Gundam, porque me va a costar mucho. Sí, porque obviamente los diseños están hermosos. Yo lo estoy googleando recién y son geniales los diseños, pero entiendo el punto de que parece otra serie. Sí. Onda, si no fuera por los colores, si le cambiás los colores al Gundam. Claro, claro. Otra serie. Claro, sí, sí, sí. Es así. Pero bueno, no es el capítulo de Gundam. Ah, no. Ah, bueno. Vamos a cambiar ahora en el aire. Leto, capítulo 1, episodio 1. Capítulo 1. Para que cambien. Gundam en 007. Bueno. Dicho todo esto y terminada la formalidad de la parte de la técnica, podemos pasar a hablar de la serie en sí, lo jugoso de Nadezico. Bueno, Gundam es una serie de mil años. Re traumado. Agradecer que se me fue la canción de Julio Trefeo. Hable, hable señor. No, iba a decir, no sé que, como para arrancar, ¿no? No sé qué les pareció a ustedes, pero... Nadezico. A ver, ¿cómo conocieron a Nadezico? Empezamos por ese lado. ¿Cómo conocieron a Nadezico ustedes? ¿Cómo conocimos a Nadezico? No sé. Estaba en mi lista de anime. En algún momento la vi, la agregué y me pareció copada. Reteniste. Ok, empiezo yo. Mi hermana hace años, cuando estaba en la época de los VHS, se había comprado específicamente uno. Va a ser más interesante de mi historia que cierta persona. Sí, sí, sí. Y lo puse y ahí conocí a Nadezico. Fin. Bueno, por lo menos tiene un poco de contexto. Sí. En mi caso. Fue el primer capítulo de Nadezico, lo vi y hasta... Hasta este mes, técnicamente. Finales del pasado día de mayo y lo vi. Claro, ¿cómo lo nombramos? Nadezico, Nadellico, Nadezico... ¿Cómo te gusta? ¿Cómo sería la pronuncia? Nadezco, boludo. Ya está. En Nadezco. En Nadezco. En Nadezco. Esta serie yo la tenía de vista. Bueno, de vista no. Yo la había visto primero hace mucho año. Estamos hablando de 2001, 2002, cuando el país argentino se fue toda la chote. Yo me había colgado el cable. En ese tiempo estaba el Multicanal, allá en Buenos Aires. Y yo me había colgado del cable. Y le habían puesto Locomotion en esa época. Y la estaban pasando. Los sábados y domingos pasaban el Nadezico. Y había visto la serie. Después, un tiempo, yo iba a un videoclub. Alquilaba varios VHS. Y entre eso estaba la película. En gallego. Era imposible considerarla en su idioma original. Pero, nunca la había terminado. O sea, nunca la vi toda así de recorrida. Ni nada de eso. Así que, cuando nos pusimos en la idea de grabar esto. Este programa, haciendo una dedicación al Nadezico. Cuando lo estaba viendo. Era como que me estaba cerrando un montón de cosas. Y a veces no me cerraban otras cosas. Porque, tranquilamente. Esta serie es de culto. A lo que voy a decir que es una serie que no... Tuvo su... En Japón. Obviamente. Pero, acá en Argentina. Que es lo que más vale. Porque somos de acá. Soy de China. Digamos que... No... No conto lo suficiente. Porque fue opacadísima. Por Evangelion. Porque salieron casi... Al momento no llegó ambas series. Y era... Para mi opinión. Nadezico. No solamente le pasa el trapo. Le pasa un camión. Encima de Evangelion. En todo el contexto. Polémicas declaraciones. Yo creo... Yo creo que van muchísimo... Todo el universo de Nadezico. En comparación a la de Evangelion. A pesar... Que salieron dos años. Creo que dos años de diferencia. ¿No? Dos o tres eran. Un año. Evangelion 95. Nadezico 96. Perfecto. Y... A pesar de que... Nadezico es una serie que... Parodia. Es una sátira. De todo. Es una sátira. Parodia. Y homenaje. A toda la serie de Mecha. Capaz. Hoy en día. Aquellos. Que estén más allegados. A la animación más actual. Con este tipo de series. Es con Gurren Lagann. Gurren Lagann maneja ese... De parodia. Y homenaje. A este género. Bueno. Justamente por eso último. Que acabas de decir. Es que... Si bien hay algunas... Algunos paralelismos que se pueden trazar entre Evangelion y Nadezico. No me parece justa la comparación. Porque Evangelion es una serie... Psicológica con mecas. Digamos. Y Nadezico no pretende ser... Una serie psicológica. Nadezico. Es una serie... Como vos decís. Es una serie homenaje. Es una serie que... Agarra... Los tropos... De... Todos esos animes... De... De robots... Que... Vinieron antes... Que... Ella. Y... De alguna forma... Los incorpora... Los homenajea y se burla. Sí... En una época... En un contexto donde... Ese... Donde el género de mecas... Ya estaba... De salida... Digamos... O sea... Donde empezamos a ver cada vez menos y menos... Producciones de este tipo... En comparación con... El Moe que... Explotó... Por ese momento... Hubo otros géneros. ¿No es cierto? Es como que... Bien... Como dije... Sí... El Moe vino mucho... Muchos años después... Sí... Puede ser... Eh... A ver... Tengo medio matete en la cabeza... Pero... A lo que voy es que... Para este momento... Los anime de mecas ya estaban... Hay 10 años... 10 años de diferencia... Sí... Perdón... Creo que salió con K-On... K-On de qué año es? 2006... 2005... O sea... Que tuvo su... Su auge... Su... Puede ser... Su empuje... Puede ser... Pero... De lo que estoy seguro... De lo que estoy seguro... Es que para este momento... El anime de mecas ya estaba... Sí... Tirando los últimos... Declive... Pasa que... A ver... Cuando salió Evangelion... Eh... Digamos que fue la brecha... Entre ser una serie de meca... A la vieja escuela... Y hacer algo más... Contemporáneo... Algo más raro... Entonces... En respuesta... Tuvo dos series... Dos series en respuesta... Que fue... Nadésico... Que fue una sátira... Pero no se queda... En el homenaje... Y en la parodia... Para nada... Usa eso como... Como... De enganche... Porque... La serie... Tiene una... Historia y una profundidad... Y una... Y es... Crudo... Y la otra serie... Es... Escaflown... Escaflown... Fue la... También otra serie... Que... Era la... La respuesta a un genio... Por una manera de decirlo... De... De la comunidad... Eh... No tengo presente... En qué año... De qué año es Escaflown... Creo que... Noventa y... Eh... Noventa y seis... También... Mira... Eh... Tomo... De... Gracias... Gracias a la... A la producción... Gracias... Sí... Igual... Bueno... Está bien... Eh... Me parece... Escaflown... Me parece que comparar Escaflown con Evangelion... Sí... Es un poco más... Acertado... Porque... Tienen un mensaje de fondo... Me parece que... Navecico no tiene... Un mensaje... Una cosa... Profunda y... Metafórica... Como si pueden tener Evangelion y Escaflown... Me parece que... Navecico está más... Centrado en... Narrar una historia... Más que... Usar... Eh... Esa historia como... Como... Como vector... Como... Como móvil para... Eh... Transmitirte otra idea... Como si son... Evangelion y Escaflown... Yo solo saqué un mensaje... Que ni siquiera iba dedicado... Iba dedicado específicamente a un grupo para mí... Que... Capítulo 14, 15... Uh... Que fue para mí... Capítulo 14... Lo digo... Es... Una recapitulación... Pero... Ya vamos a llegar ahí... Ya vamos a... A llegar ahí... Pero bueno... Eh... Quiero decir esto... Capítulo 14... Eh... 14 y 15... Cuentan algo... Que para mí fue una llamada de atención... Para esa época... A los grupos fandom... Porque tenías... Tenías al fandom de... Me gustan los diseños de... Tipo Gundam... Y tenías el fandom que era tipo... Vamos Gundam... Vamos Evangelion... Vamos esos diseños de Meca... Y para mí fue una llamada de atención... Esos dos capítulos diciendo... Dejen de romper las bolas... Y disfruten las series de Meca... Pero bueno... Eh... Hablemos un poquito... No sé que... Cuáles fueron sus impresiones de... Los primeros... Eh... Episodios de... Nadezico... Yo al principio... Es como que... Me sentía un poco... Perdido... Digamos... Eh... Vamos a aclarar... Primero... Por las dudas... Por las dudas, ¿no? Eh... Nadezico... Es... Una serie... Que va de... El Nadezico... Que es una... Nave espacial... De última generación... En un universo... Donde... La Tierra... Luego de... Expandirse... Y crear colonias... En... La Luna... Marte y la Luna... Y Marte... Es atacada por una... Eh... Raza... Extraterrestre... Que son... Los... Hobians... Por lo menos... En los subtítulos que tenía yo... Los Hobians... Y los obligan a... Bueno... La serie arranca con el ataque de Marte, ¿no? Eh... Es el protagonista de la serie... Y... Bueno... Él es un pibe en... Marte... Eh... Que... En el medio de el ataque... Escena desaparecida... Y... Aparece en... La Tierra... La... La... Las fuerzas de... La Tierra Unida... Se... Replegaron... Abandonando sus colonias en Marte... Y en la Luna... Ante el ataque de los Hobians... O Hobianos... Y la serie arranca con... Eh... Creo que es Prospector... Un... Empleado de... Una corporación... Nergal... En... Reclutando una tripulación para el Nadezico... La nave de combate de última generación... Capaz de hacerle frente... Al... A la armada... Joviana... En contra de... Lo que sería el ejército de la Tierra Unida... Que decidió... Como dije... Replegarse a la Tierra y defender la Tierra... Abandonando... Sus colonias... En... Marte y la Luna... Eh... Nergal al principio... Lo que se propone es... Ir en contra del ejército... Para recuperar justamente... Esas colonias... Mm-hmm... Es cierto... Tenkawa es... Un pibe que quiere... Cuyo... Que labura como cocinero... Que tiene un... Esto es importante... Que tiene... Después de haber... Estado en el ataque... Es huérfano... Sus padres murieron en el ataque... A Marte... En situaciones sospechosas... Y... A él le quedó... Una especie de... Trastorno de estrés... De estrés... Postraumático... Por el cual... Al principio del episodio... Lo terminan echando de su trabajo... Porque cada vez que escucha... Algo relacionado a los... A un ataque... De los... Jovianos... Se congela... Y... Empieza a temblar... Y grita... Y rememora... Todas esas cosas... ¿No? Al principio del episodio... Se cruza con... Yurika... La... Amante nueva capitana... De... El Nadezico... A quien... Al principio no recuerda... Y después se da cuenta... De que en realidad... Es su amiga de la infancia... Y creyendo que... Puede llegar a tener... Algún tipo de información... Sobre su... Sobre la muerte de sus padres... La persigue... Hasta las instalaciones de Nergal... Donde... Prospector al final... Lo termina... Incorporando... Como cocinero... A la... A la tripulación... Del Nadezico... Aquito es un pibe... Que quiere ser cocinero... Eh... Mi sueño es ser cocinero... Mi sueño es ser cocinero... Exacto... Voy a ir a Masterchef... Y vos... Y vos que querés ser... Cuando seas grande... No... Yo quiero ser cocinero... Del Nadezico... No sé que... No sé que sensación... Les dio a ustedes... Pero... Eh... A mí me dio... La sensación... Al principio... Como que... Las cosas pasaban... Como muy porque sí... Y no quedaba muy claro... Hacia dónde estaba apuntando la serie... De hecho no queda claro en toda la serie... Hacia dónde está apuntando... Eh... Las cosas simplemente van pasando... Lo cual no está mal... Pero al principio... No, para nada... Pero al principio... Al principio... Eso me chocó... Porque es como medio... Sí, pasa a muchas cosas... Claro... Es como medio... Extraño... Es como que... Cosas que pasan y... Pum, 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 pum... Y vos decís... ¿A dónde estamos yendo? No sé si a ustedes les dio esa sensación también... Como que pasó todo muy... A la chapa... Muy rápido... Sí, todo muy porque sí... Es que... Es loquísimo... Es loquísimo... Como que... La serie arranca... Muy, muy power... O sea... Está tirando información cada rato... Muchos sucesos... Así de golpe... Y... Igual al principio... Te quedás medio como que... Está bien... No entiendo nada... Pero no entiendo nada... Y mientras vas siguiendo viendo la serie... Decís... Ah... Esto se conecta con esto... Es un poco predecible... A la vez no... Y después se conecta con otra cosa... Es como que lo vas encontrando... Las vueltas a cada cosa... A cada suceso y momento... Y de lo que haya pasado... Y situaciones de los personajes... Pero sí... Muy bien el concepto... Y... Lo que... A lo que a mí me generó al principio... Es que... Hay una guerra... ¿No? Sí... Hay una guerra... En estos lugares... Todo lo que pasa... Son sucesos de vida... Son las cosas que están pasando en el momento... Lo único que... Lo único que los ata a todo esto... Es la guerra nada más... Me hace acordar un poco... Eh... La primera... Serie de... Que hay una guerra... Sí... Pero también hay vidas... Y que... Y que tienen que seguir viviendo... Y... No... No... No todo lo que pasa... No todo lo que pasa... Tiene... Eh... Profundidad... O sea... Es como la vida misma... Ejemplo... Hoy en día estamos todos en cuarentena... Con el tema del... Del corona... ¿No? Bueno... Pero nosotros tenemos una vida... Por seguir... Lo que nos ata a todo en la situación... Es... La situación de la cuarentena... Y el tema de la corona... Después pasan un montón de cosas más... Real... Ajenas al suceso principal... Y eso es lo que hace esta serie... Hay una guerra... Hay un quilombo... Pero... Hay algo que... Que... Que sigue... Sigue estando la vida... Hay gente que se puede enamorar... Que puede... Seguir viendo su propia... Pueden hacer... No sé... Muñequitos... Se pueden hacer lo que quieran... Es... Justamente eso yo lo tomé como una... Entre muchas comillas... Un real life... Claro... Sí... Esa sensación de que... No es una historia sobre la guerra... Sino sobre... Lo que pasa... Mientras sucede la guerra... Sí... Puede ser... Es... En cierta forma... Extraño... Pero sí... Es tal cual... Como vos lo describís... A medida que la historia... Va... Avanzando... Nos vamos a... Ir bien... O sea... Lo que nos vamos... Con lo que nos vamos topando es... Con... La tripulación del Nadezico... En su gran mayoría... Integrada por mujeres... Y vamos a ir viendo como se... Como debe ser... Sí... Y vamos a ir viendo como se... Desarrollan las... Relaciones... Eh... Entre ellos... Una de las cosas que pasa... Muy muy al principio... Y que quizás... A mi entender... También fue raro... Y es que... En el episodio... Tres... Si... No me equivoco... Sí... Tres... Eh... Bueno... Hay un personaje que también es... Eh... Piloto de... Tranquilamente vamos a hablar de todo... ¿No? Ya... Spoiler... Spoiler... Sí, sí, sí... Eh... Hay... Uno de los pilotos de... Los Stebarizu... Que son estos... Robots gigantes... Aunque... Están a bordo del Nadezico... Es Gai... Eh... Dai Doji Dai... Creo que era... Eh... Eh... Gai Daikoisi... Gai Doji Dai... Gai... Eh... Que me da el pie... Eh... Perfecto... Para incluir... Para presentar esto... Porque... Nadezico es... Uno de estos... Animes... Que adentro tienen otro anime... Y ese anime es... Geki Ganga... Three... Suri... Eh... Geki Ganga... Three... Let's go Geki Ganga... Three... Que es prácticamente una... O sea... Es... Una... Copia... Lo más... Parecida... Acertadísima... Sí... Acertadísima... Es como... No solamente en cuestiones... En cuestiones de nombres... Sino hasta el tipo de animación... Y... Y todo lo exagerado que era en los momentos... O sea... Agarraron... Agarraron... No sé... Mezclaron... Messenger... Get a Robot... Lo mezclaron... Y hicieron Geki Ganga... Pero... Geki Ganga... Como está dibujado... O sea... La secuencia cuando presentan Geki Ganga... Que es un anime... Dentro de otra serie... Está... Dibujado como si fuera una serie de esa época... Sí... Sí... O sea... Ya llega un punto que vos te la crees que existió... Es lo... Es lo más parecido que... Una denuncia por plagio les permitió hacerlo... Digamos... Claro... Pero... De una manera tan delivosa... O sea... Te das cuenta que en el... 96... Podrían haber hecho un anime de este... Tranquilamente... Con ese mismo... Sí... Coloreado... Con ese mismo trazo... ¿Viste? Y... Funcionaba... Funcionaba... Porque es amor puro... Es delicia... O sea... Es humor... Te cae de risa... Bueno... Geki Ganga... Es un anime... Dentro del... Del universo de Nadezico... Del cual... Nuestro protagonista... Akito... Es fanático... Y... El... Piloto del que estamos hablando... Gai... También es fanático... Y... Fanático... Pero... Fanático... Otaku... Sí... Fanático fuerte... Fanático amarillo... Al punto... Al punto de estar en el medio del combate... En una guerra... Entre... Extraterrestres... Y... Y... La humanidad... Donde el destino de la tierra... Pende de un hilo... Y él... Le pega... A un chobi... Y... Grita... Keki Ganga... Flea... Otaku fuerte... Sí... Sí... Obvio... Con mucho amor... Pero... En el capítulo 3... Pasa una cosa que... Que no... No... No sorprende... O sea... En realidad... Es algo muy raro... El contexto... Porque... En el capítulo 3... Este personaje... Al que es... Ultra fanático... De Keki Ganga... Lo matan... Así... De pecho... De uno... Y vos decís... Y vos decís... Bien... Lo mataron... Uno como espectador... No te terminás de encariñando... No sabes si te cae bien... O te cae mal... El chabón... Y cuando lo matan... Esa sensación... De como vos estás... Con ese personaje... Pasa en el siguiente capítulo... En el siguiente capítulo... Está bien... Se muere este personaje... Nos chupa un huevo... El único que... El único que le pesa... Es el... Es Aquito... Es el protagonista... Y... Eso me parece... Y es muy... Y es... Pero está re bien acertado todo eso... Porque... Es como que... No nos llevó a encariñar... El personaje... Lo suficiente... Sabemos que llaman... Ultra fanático... Esta serie... Pero... No... Es como que nos dejó... Bueno... Si lo mataron... ¿Qué pasa? Y en el siguiente capítulo... Te refleja eso... A lo que pasa al espectador... A todos los personajes... Le chupa un huevo... La muerte de Guy... O sea... Y... 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 Yo no puedo creer como la gente puede estar así como si no se murió con un compañero... Y después se empiezan a olvidar... De la existencia del tipo... Y yo decía... Ah... Sí... ¿Quién era este? ¿Quién era como que ya...? A Quito había forjado una relación con... Con Guy... Justamente porque los dos eran fanáticos de Geki Ganga... Claro... Sí... Y... Y... Y es como que la gente... La tripulina... En Alecico... Durante toda la serie... Relaciona a Geki Ganga con el... El amor que tiene a Quito sobre la serie... Nunca sobre... Ese tipo sobre la serie... O ese tipo que le dio la... Que le dio... El entusiasmo... Che... ¿Te acordás de Geki Ganga? Sí... Lo veía de chico... Me parecía algo... Algo tonto... Y decía... Y no, no... Vos no sabés lo que se trata la serie... Se trata de amor... De lucha... Es justicia... Y empieza todo así re loco... Lo re convence... Lo hace ver la serie... Lo re fanatiza mal... Me acuerdo que una parte... Aparecía diciendo... Vos te viste todo eso... De Gangers... Pero acaso vos te viste... Esto... Y saca como una edición especial... Y es muy loco... Eso... Esa actitud... Lo pasa todo... Todo que nosotros somos... Ultra consumidores... Todo este medio... No solamente del anime... Si no... Películas... Libros... Música... Todo lo que vos quieras... O videojuegos mismo... Cuando... Vos jugaste esto... Vos viste esto... Pero... Esto... Es otra cosa... Y vos decís... ¡Guau! Quiero... 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 Te rompe la cabeza... Ese tipo de compañerismo... Que solo los... Otakus... Tienen entre ellos... Ay Dios... Sí... Caí en algo... Caí en algo... Y nadie nombró... A este personaje... Cuando pasó de ese año... Pero es... La historia es muy a futuro... Ah bien, bien, bien... Se revela... Sí, sí, sí... Voy a hacer el pequeño spoiler... Total... Ya dijimos que hay spoiler... Sí... Eh... Viste que... Más adelante se descubre... Que son los jovianos... Sí... Viste que... Son humanos... Sí, sí... Pero viste... En qué se basa toda su cosa... Sí, sí, sí... Sí... Bueno... Vos te acordás que... En una parte dijeron... Recuperamos... El capítulo... Eh... La parte... Diecinueve... Una pelotada así... Y veintiocho... Pero nadie nunca nombró... Quién la tenía... Claro... Más... Bueno... Eh... Forjado por los dioses antiguos... Otra cosa que... Sí... Eh... Bueno... Lo último que digo con respecto a que... A todo el mundo... A nadie le importó la muerte de Guy... Es que... Eh... Algunos personajes tiran comentarios como... Bueno... Estamos en una guerra... La gente se muere... En las guerras... Y... Es como... Wow... Sí... Pero... De ahí a ser completamente insensible... La muerte de un compañero... Eh... Y también es cierto... Y también es cierto... Que la serie no nos deja... Encarinearnos con Guy... Y voy a hacer la comparación porque... Es... Está ahí... La serie no nos deja encariñarnos con Guy... Como si nos encaminamos con Camina... O Roy Fokker... O Roy Fokker... Sí... Totalmente... Totalmente... Que son personajes que tuvieron mucho más... Tiempo de pantalla... En sus series... Que... O Krillin... Que... Ponele... Que consolidaron su... Su figura de... Mentor... De alguna forma... Para el protagonista... Eh... O de referente... Antes de... Desaparecer... De la trama... Acá voy a... Hacer una pregunta... Y esto puede que mantenga... Tengo un poco de spoiler... Pero... Ya... Full spoiler... Bueno... Pero es de otra serie... Por eso... Ah bueno... Acabo de tirar que Camina se muere... ¿Qué más es spoiler que eso? Eh... Capítulo 4 de Madoka Mágica... ¿Es una referencia a esto? No... No, bueno... En relación... En relación a eso... Me parece... Nadie se lo esperaba... No, está bien... Pero me parece... Pase la cabeza... Que... Me parece que Nadezico... Nunca... No busca hacer... Una deconstrucción del género... Como lo es Madoka... No, pero eso no tiene nada que ver con esto... No, no estábamos hablando... Te estoy preguntando... De ciertas cosas... Te estoy preguntando... Capítulo 4... Madoka... ¿Vos te acordás? Ah... Me acuerdo de... Ella usó... Ella usó mi cabeza como un revólver... Ah, bien... Sí, sí, sí... Y la muerte de Guy... Onda... ¿Madoka no hizo una referencia a esto? Ah... Tendría que volver a ver el capítulo... Ahora estoy súper intrigado... Porque te metieron... En la serie... Sí... En ambas dos series... Te metieron al personaje que... Se lo sacaron encima al toque... Y es muy loco... Es muy loco que... Que este... Que este personaje... Que se va al toque... No deja el legado... De... De King Anger... Que a futuro... Un... Una sociedad... Sí... Tenga... Como religión... Porque realmente... King Anger es... La religión... Suprema... Es la Biblia... De... De los jovianos... Y como dice... Dice... Yo estaba tratando de ocultar... A los jovianos, ¿viste? No, no, no... Que ya lo dijimos... Yo lo dijimos... Y le sacó a toda la mierda... No, no... Es... Ya lo... Yo te lo... Cuando vos dijiste que eran los jovianos... Yo ya dije... Que eran humanos... Este... El tema... Es que... Me da gracia... En el punto que llega... O sea... Usa una serie... Por cuestión... Contexto religioso, ¿no? Y en cambio... Esa mentira... Como... Como escondida... Viste... Ese... Ese... Ese sobre abajo de la mesa... Es como que... Así se manejan las culturas... Esto es cultura... Cualquier cosa puede ser una religión... Cualquier cosa puede ser una estampita... Hasta... Hasta en un Goku... Puede aparecer una estampita... Y que la prenden... Y le prenden velitas... O sea... Ese es el nivel de... De que manejó... Agarró... Y King Ganga... Y dijo... Esta es la nueva Biblia... Pero para esta sociedad... Porque maneja estos valores... Y que... Obviamente... Vos ves los valores... Y vas a decir... Sí, todo muy lindo... Pero... La psicología maestro... No... Pero a ver... A ver... A ver... Por ahí me voy un poco al carajo con esto... Pero... Cualquier... Eh... Religión... O sistema de creencias... Es... Eh... Cuando vos lo llevas al abstracto... En definitiva lo que es... Es... Eso... Es un sistema de creencias... Un sistema de valores... Sobre los... Cuales... Se construye... Una sociedad... ¿Cierto? La sociedad... Eh... Llamada occidental y cristiana... Se construye sobre las bases... De... De los valores... Que la religión católica... Propone... Y pone en un pedestal... De alguna forma... Por otro... Este... Después... Bueno... Eh... A partir de... De los noventa... Y... Y en adelante... ¿No es cierto? Se empieza... La sociedad se empieza a secularizar... ¿No es cierto? Cada vez más... Y... Las... Las escalas de valores... Los sistemas de creencias... Cuando digo creencias... No quiero... No hablo de creencias... En un sentido religioso... Sino en un sentido filosófico... ¿No es cierto? En... En... En aquellas cosas que... Vos crees que... Eh... Tienen valor... Para vos... Valga la redundancia... Entonces... Eh... En oriente... Bueno... La... Los sistemas de creencias serán otros... Y... Las sociedades se construyen... Alrededor de estos... Sistemas de creencias... Entonces... En definitiva... Eh... El sacrificio... La amistad... Eh... La justicia... ¿No es cierto? Pueden ser... Tranquilamente... Un sistema... Eh... Una religión... O sea... No una religión... Quiero decir... Puede ser tranquilamente... La piedra basal... De... El sistema de creencias... De una sociedad... Me fui... Real choto... Pero bueno... Ahí... No, no... Te fuiste bien al choto... Pero... Yo te lo puedo... Eh... Te lo puedo conectar... Con que vos dijiste que la serie no tenía... Un mensaje... Bueno... De King Gander... Es el mensaje... De la serie... Si le querés ponerlo... Y después tenés... Nadecico... Que es aparte... O sea... King Gander es... Lo... Es... Es el mensaje de este... De este... De este... De lo otro... Y Nadecico son... La vida misma... Los sucesos... Ahora que lo pienso... Siento un... 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 Especial... O sea... Me siento... Quizás... Un poco identificado... Porque... Una vuelta... Discutíamos con un compañero de trabajo... Sobre... Si... Una serie... Puede cambiarte tu forma de ver el mundo... Y él sostenía que no... Y yo le sostenía que... Puta si puede... Cómo no va a poder... ¿Cierto? Entonces... De alguna forma... Estoy pensando ahora... ¿No? O sea... Me siento un poco identificado con... Cómo... Geki Gangar... Eh... Les moldeó... A... 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 A Kito... A los jovianos... Su forma de entender la realidad... Porque a mí también me ha pasado... Con otras series... Que... He visto... Y... Me han hecho darme... Cuenta de... Que hay... Quizás... Otras formas... De entender... La vida... El trabajo... Las relaciones humanas... Etcétera... Así que... Hasta en ese punto... También está lindo... Está bueno... Y... Me fui al carajo... Con lo que dije... Pero bueno... Eh... Bien... Tengo algo anotado acá... Que me pareció lindo también... Y es que... Sobre todo en la primera mitad... De la serie... Siguiendo hablando de... Siguiendo... Con... Geki Gangar... ¿No? Eh... En muchos casos... El tema del episodio... Se presenta con... Un fragmento de Geki Gangar... Que aquí Ito está viendo... En su pieza... Al principio del episodio... No sé si lo notaron eso... Sí... Que me... Parece genial... Y bueno... Creo que ya que estamos... Eh... A full metidos con Geki Gangar... Podemos... Hablar de... El episodio recopilatorio... Capítulo... Eh... Catorce... Catorce... Nunca me voy a olvidar... Ah... Por favor... Qué buen episodio... El mejor capítulo de todo... ¿Por qué? Es un capítulo recopilatorio... Es un capítulo... Empecemos así... El episodio de Catorce... Es un capítulo recopilatorio... Un capítulo que te cuenta... Lo que... Sucedió... Hasta el momento... En la serie... Te cuenta los puntos importantes... Pero el tema está en cómo te lo cuenta... Mmm... No lo vi... O sea... Yo lo que tengo que... A veces cuando son un resumen... Yo... No lo esquivo... Ay no... No... En este hiciste mal... En este hiciste mal... ¿Querés contar vos con...? Bueno... Bueno... Empiezo del principio... Por favor... Viene el opening de Nadesco... Termina el opening de Nadesco... Y empieza el... El opening de Gekigangar... Vale... Ya de ahí... Empezamos bien el capítulo... Mmm... ¿Y qué pasa? Los primeros minutos después de que termina... El opening de Gekigangar... Es... Los personajes de Gekigangar... Viendo el capítulo recopilatorio... De Nadesco... Contando... Ah mirá... Punto por punto... Toda la hora... Sí... Y cuando hacen una pequeña pausa... La recopilación de Nadesco... Tenés... De vuelta a los personajes de Gekigangar... Comentando un poco de los capítulos... Y el malo... Uno de los malos... De Gekigangar... Sacando información... Para hacer una arma nueva... Del capítulo de recopilatorio... Que era esto del campo... El campo de distorsión... O sea... Literalmente... Creo que era acá... Creo que era el príncipe Akara... El... El malo... ¿No es cierto? El enemigo de Gekigangar... Y... El tipo literalmente... Está mirando Gekigangar... Y dice... Ah... Distortion Field... Oh... Eso seguramente me va a servir... Para derrotar a Gekigangar... Y ataca a Gekigangar... Con el Distortion Field... O sea... Con un arma que sacó... Del universo de Nadezico... Y ese ida y vuelta... Distortion Field... Imposible hacer la voz de ese tipo... Ese ida y vuelta... Entre Gekigangar... Y Nadezico... Es fantástico... Está re bien logrado... Re bien... Buenísimo... Encima... Como le gana al villano... Que era... Tienen que usar... Esta nueva técnica... Que acabo de inventar uno... No me acuerdo exactamente... El nombre de la técnica... No me acuerdo yo también... Pero el Hakace... El doctor... El inventor... Del Gekigangar... Le dice... Le instalé esta nueva arma... Súper secreta... Pero... Se tienen que coordinar... Porque hay un 99%... De probabilidades... De que explote... Y los mate a todos... Y bueno... Vamos a hacerlo... Lo hacen... Ganan... Y dice... Eh... Profesor... ¿Cómo se le ocurrió... Esta nueva... Profesor... ¿Cómo se le ocurrió... Esta nueva arma? Y dice... Ah... Me inspiré viendo Nadezico... Claro... No... 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 Lo tengo que ver... Es muy bueno... Tengo que verlo... Muy bueno... El mejor capítulo de todo Nadezico... No... Tengo que verlo... No creí que iban a... Ah... Es la sátira... Entra la sátira... Es la sátira... Sí... Es un inception de sátiras... Encima... Si no mal recuerdo... Cuando terminaba... Lo de que Angar... Estaban los personajes de Nadezico... Viendo el capítulo de... Que Angar... Viendo el capítulo de Nadezico... Bueno... Para... Para... Muy bien... Y ahora me acordé... Eh... En ese capítulo... Eh... Aparece Guy... Y... Ruri... La... Loli que está... Encargada de... Las computadoras de Nadezico... Le dice... Che Guy... Pero vos no estabas... Y... Y Guy la corta... Y le dice... No... A eso no importa... Como riéndose... Que el personaje volvía a aparecer... A pesar de estar muerto... Cosa que... Sí... Es un... Sí... Estaba mal enterrado... Super genérico... Caramba... Ah... Qué lindo... Qué lindo... Qué lindo... Lo voy a ver... Lo voy a ver... Lo voy a ver... Es muy bueno... Eh... Bien... Inmediatamente después del... Episodio 14... Viene... El episodio... La revelación... La gran revelación... ¿No es cierto? Eh... Que es un poco lo que estábamos comentando recién... De que en realidad... Los lagartos jovianos... Como les decían... Hasta... Hasta ese entonces... No son lagartos... Ni son extraterrestres... Sino que son... Una... A ver si recuerdo bien... Corríjanme si me equivoco... Una... Facción... Política... Que había surgido... En... 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 La colonia de la luna... A la que... Decidieron... Por... Expulsar a Júpiter... Y borrar de la historia... No entiendo por qué no los mataron... Directamente... Pero bueno... Los borraron de la historia... Los expulsaron a Júpiter... Y en Júpiter... Encontraron... Una... Eh... Una fábrica... O una serie de fábricas... Abandonadas... Que les permitieron... No solo subsistir... Sino también... Eh... Crear sus... Las naves... Con las que combaten a la Tierra... Y... Dominar... El... Eh... El... Boson Jump... O... Salto... De bosones... O salto bosónico... No sé cómo es... En latino... Salto temporario... Que les permite... Que les permite... Básicamente... Teletransportarse... O sea... Teletransportar sus naves... Sí... Ellos lo utilizaban... Como transportar... Eh... Alimento... Material... Cosas de eso... Y después ya lo empezaron a usar... Con fines... Militares... Claro... Eh... Hay un... Ellos usan unos... Aparatos... Que... Se llaman... Tulips... O... Tulipanes... Supongo que es en latino... Sí... Eh... De los cuales... Tulipanes... Claro... Eh... Que al principio... Al principio las... Se narró mal... Al principio... Al principio se cree... Que las naves... Están adentro de los tulipanes... Y después se descubre justamente... Que no... Que los tulipanes... Abren portales... De los cuales... Las naves... Portales... Salen... Portales... Sí... Portales... Y es muy... Y es muy loco... Cómo funcionan... Porque... O sea... No es que te estás transportando... De punto A a punto B... Estás viajando en el tiempo... No solamente estás viajando en el tiempo... Sino estás viajando en diferentes... Universos... Sí... Hay una cosa de espacio-tiempo ahí... Que... Creo que no se aclara... Del todo... Eh... Pero sí se dice... Sí se dice que... A través de este salto bosónico... No solamente viajas en el espacio... Como al principio se creía... Sino que además viajas en el tiempo... Eso se revela igual... Se sospecha al principio... Porque... Aquí... Aquito... Se mete en un... En uno de estos... Tulipanes... Y aparece en la luna... Dos semanas... Atrás... Sí... Y antes... Antes... Eh... Ya pasaba cuando... Tenían una... Una... Un combate... En la nave... De... Navecico... Que era que... Se empezaron un tulipán... Y cuando salían... De una... De un quilombo... El otro lado de la puerta... El otro lado del tulipán... Perdón que suena así de feo... Sí... Eh... Están... Caen en el medio de una batalla... Y en esa batalla... Empiezan a abrir fuego... Porque dicen... Bueno... Contra los enemigos... Tenemos que hacer verga todo esto... Y cuando hacen verga todo... Casi hacen mierda... Toda la flota de... Naciones Unidas... La flota aliada... Sí... Que le decían... Tenemos un montón de naves destruidas... Pero tenés suerte de que nadie murió... Casualidad... Que se revelaba que habían viajado como... Dos meses en el futuro... Una cosa así... Sí... No me acuerdo si era en el futuro... ¿Era en el futuro? ¿Era en el futuro? Sí... En el futuro... Sí... Creo que pasaban seis meses... Seis meses que no sabían nada de eso... Y... Entonces bueno... Bueno... Como Nergal no sabía nada... Entonces vamos a crear otra nave... Porque... Esta nave es ultra suprema... La Genkidama... Que... Estrató... Que anda dando vuelta... No... No... No aparece... Entonces bueno... Cuando apareció en medio de combate... En medio de quilombo... Entre... Naciones Unidas... Con la... Con los jovianos... Y decimos que empezó a hacer... Bueno... Abran fuego... Abran fuego... Como diciendo... Ah... Quilombo... Quilombo... Y no... Se fue a toda la puta... Y encima... No solamente en esa... Sino en el momento cuando... Eh... Akito se... Había ahí... Caído en la luna... Eh... Tenían un problema con... Con los armamentos... En el capítulo este que... La nave... Tenía sus... Sus problemitas... Eh... Ah... No me acuerdo... Sí, sí... La... O sea... La nave... Que no me acuerdo el nombre... Creo que... O... 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 Creo un... No... Esa es la... Esa es la computadora del nadecico... Que es... Omoikane... Sí... Es la... Es la computadora del nadecico... Pero... O sea... Es la nave... En general... Y... Parece que... Lo tomaba a todos como enemigos... A todos como enemigos... Y cuando los... Los mecas empezaron a tirar misiles hacia el... A derrotar... Los misiles confundían las fuerzas aliadas con los enemigos... Entonces... Cuando los... Cuando ellos empezaron a tirar misiles así... A los Robotech... Viste... Viste ese meca que empieza a lanzar misiles a lo loco... Bueno... Empieza a derribar los mecas aliados... Y cuando salen dice... Loco... Dejan de disparar... Dejan de disparar... Están rompiendo todo... Bueno... También había un tema... También había un tema ahí... Que... Se mete... Un poco en... En... Lo que es la informática y las inteligencias artificiales... Sí... Que... El Omoikane es como... Es una computadora que aprende... Y como al principio... En la de Cico... Había escapado de la Tierra... Luchando contra el ejército... De la Tierra Unida... El Nade Cico consideraba... Tanto a los Jovianos... Como al ejército de la Tierra Unida... Enemigos... Entonces tuvieron que reentrenarla... Para que... Para que dejara de considerar a los enemigos... Una vez que Nergal... Se alía con el ejército de la Tierra Unida... ¿No? Que para... Es re loco... Para hacer que todas las funciones... Anden correctas... Se tenían que meter... Adentro de... Sí... Para decir hacerlo la mente... Onda... Adentro de la computadora... En una pelea... Con los beckigangas... Y todo eso para preservar la... Porque... El ejército de la Tierra Unida... Quería borrar completamente... Todo lo que el... Todo lo que había aprendido... Todo lo que Omohikane había aprendido... Y programarla para que solamente obedezca... Al ejército de la Tierra Unida... Y... Duri... Que es... Que tiene como una especie de relación... Extraña... Con... Omohikane... Porque no la llama como nave... O... O sistema operativo... Sino como que lo trata como... Otro ser viviente... Exacto... Decide... Decide... Engañar de alguna forma... A el ejército de la Tierra Unida... Para evitar... Que borren... Literalmente... A... Omohikane... Que dicho sea de paso... Dato curioso... Omohikane... También es... El... Nombre de... La excentricidad... Con la que se topa Hanekawa... Al principio de Akemonogatari... No revisé los kanjis... Eh... Pero si... Son... Suenan exactamente igual... Dato al margen... Que no tiene absolutamente nada que ver con esto... Eh... 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 Bueno... Esta tarde se tiró mucho dato... Interesante... Sí, sí, sí... Sobre todo... Y sobre todo innecesario... Cállese... Cállese la voz... Otra... No queremos descubrir ningún otro lugar... Otra... Otra cosa que... Tengo... Anotada... Eh... Y que no comentamos todavía... Es que bueno... Como todo protagonista de una serie... Rodeada de chicas... Eh... Akito es un poco... El... Interés romántico de todas, ¿no? Primero de... Yurika... Capitán del... No, no todas... No todas... Son tres... Son tres... Son tres... Tres... Nada más... Digamos que todas desarrollan... Algún tipo de... De... De atracción... Afectiva... Hacia... Akito... No... En algún momento de la... No... ¿Qué serie viste, boludo? Son... No, boludo... Dale... No, son... Yurika... Ruri... Yurika... No, Ruri no... Megumi... No, perdón, Ruri no... Yurika... Megumi... Y Ryoko... Y Ryoko... Y Megumi... ¿Ya está? Ah, y la otra pelotuda... Yurika... Yurika... Yurina... Yurina... Para... Yurina... Yurina, boludo... Para... Para... Vamos por partes... La... La... Pelonegro... Morto... Claro... La que trabajaba con el... Con el otro pelotudo... Ah... Sí... Ahí ya son cuatro... Dijimos... Yurika... Pero está ahí nomás, eh... Yurika... Ryoko... Megumi... Inés... Megumi... Inés... Erina... Inés... No, boludo... No, no, qué ver... Yurika... La señorita Inés, no... Podés que ver... ¿Qué estás tirando? Hay una relación afectiva ahí... Hay una relación afectiva... Hay una relación afectiva... No amorosa... No, no es sin interés amoroso... O sea... Es la misma... Es la misma relación que tiene Ruri con... Akito... O sea... Es una... Es afectiva, pero no amorosa... Ponele... Ponele... No es el punto... ¿Cómo que ponele? No se hace... No se hace... No es el punto activa... No es el punto activa... Bueno... A mí me... Te interesa la propuesta de hacer un... Podcast... No es el... No es el punto al que quería llegar... A lo que... Al punto al que quería llegar es que... Pese a que... Nuestro protagonista es el interés romántico... De varias chicas... Como nos pusimos con una estupidez... Sí... De varias... De varias chicas... De varias... De varios de los personajes femeninos del Nésico... La serie... La serie... Podría... Explotar... Sí... Podría haber sido un harem barato... Exacto... Pero no... Nunca... No, nunca... Y explotar escenas de... Desnudos... O con poca ropa... O con panty flash... Y esas cosas... Y no lo hace en ningún momento... De hecho... Si bien... Algunas... Cosas... Algunas relaciones... Un poco que... Aparecen... Digamos... O no se entiende bien... De dónde surgen... Lo cual no me parece mal... Eh... A dónde quería llegar con todo esto... Ah no... Me parece que están tratadas... Me parece que las relaciones están tratadas... O sea... Decía... Si bien... No, escucha... Mirá... Yo te lo voy a resumir bien... Las únicas relaciones amorosas con interés de... De tener en pareja... Aparte de Yukito era... Eh... Yurika y Megumi... Esas eran las dos que... Eran las que iban a dar el paso siguiente... Es el triángulo... Sí... Para... Sí... Ryoko... Es una... Una... Tomboy... Eh... Increíble... Es hermoso... Pero... Es una... Yo la... La capte como una chica que... Que... Que acepte los sentimientos... O sea... No es una persona que seas... Sensibles... Cuando... Haya un poco de afecto del otro lado... Ella se avergüenza un poco... Porque no sabe cómo tratar... Porque siempre fue una chica... Ultra... Ultraviolenta... Así... Toda... Ama la guerra... Por lo que quiera... Eh... Ya las otras relaciones... Que se presenten como... ¿Cómo se llama la cocinera esta? Eh... No me acuerdo... Homemade... Homemade... Eh... Bueno... Esa... Eh... Solamente lo quería por su gran capacidad en la cocina... No... Bueno... Sí... Su capacidad en la cocina... Lo quería... Bueno... Ruri... Lo quería como una especie de hermano mayor... O algo así... Porque realmente... Era el que más conectaba... Sobre todo el capítulo... Cuando nos enteramos del pasado de Ruri... Uh-huh... Que digamos que ahí se... Se ha... Digamos que se relaciona... Digamos que se agranda un poco más... Hubo más confianza... Todo eso... Después... Las otras protagonistas... Las otras chicas que aparecen... Bueno... La otra... La de pelo negro... Erina... Eh... Yo creo que fue más una... Relación... Con el padre... Es algo... Es como que proyecta... A mí también me da esa sensación... Proyecta lo que... En Akito... Lo que le provocaba el padre de Akito... O sea... Esa es una proyección... Luego... Está... La más deforme de todas... Que aparece en un solo capítulo... Es una rubia... Ah... Que siempre tenía... Que tenía compromisos... Con cualquiera... Y siempre terminaban mal las cosas... Y el chabón... La mina quería... Cumplir su sueño con una pareja... Y que nos moramos en plena batalla... Entonces... Lo drogó... Nos puso... En una cosa... Y empezaba a caer las naves... Joyana... Hacía todo un desastre... Y no vamos a morir... Querido... Como... Como nuestro sueño... Salí acá... Loca de Mirro... Salí acá... Loca de Mirro... Y eso avisa... Y se cae de risas... Sí... Es muy... Se montó una escena... Se montó una escena... Donde aparece la nave Joyana... A dispararle... Y aparece Ryoko... Pero lo arruina... Lo arruina la nave... Sí... Caga palo... Me trae y esto... Y se hace... Y encima... Bueno... Ustedes la vieron en... En japonés... Yo la estaba viendo en latino... Porque tenía que tener... Tenía que hacer mucho trabajo... Y se la estaba viendo... En japonés no llegaba... Y entonces me la puse en latino... Pero la voz... La que hizo... El doblaje... La voz de Ryoko... Pegaba tan bien... He escuchado la voz... En japonés... De Ryoko... Y... Las dos quedan... Calcadísimas con la actitud... Porque... ¡Dale Tenkawa! ¿Qué carajo estás haciendo? Una cosa... ¿Viste? Re... Re cancha... Tiene un grito... A mí me encanta... Ryoko... O sea... El cast... Femenino de la serie... Es brillante... Sí... Todos los personajes femeninos que hay son... No solamente hermosos en diseño... Sino en personalidad... Hasta la que... Duró cinco minutos... Porque... Salto temporal... Sí... Quedó más platadísimo... Este... Todos los diseños son... Muy lindos... Muy lindos... Muy lindos diseños... La verdad que... Encima... No me acuerdo quién era el... El diseñador... De... De los personajes... Porque... El diseño del... Del mangaka original... De Sani Mobius... Es muy diferente al... Al producto... De la adaptación... En... En la versión de anime... Es un... Un estilo de dibujo... Que fue muy... ¿Cómo decirlo? Muy de auge... De esa época... Es... Eiji Goto... Sí... ¿Quién? El diseñador de personajes... El diseñador... Yo del único lugar... Del único lugar... Del que lo tengo... Es de las... Ovas... De las guerras mágicas... Esas que cambian... El diseñador de personaje... Sí... Bueno... Este diseñador... Hizo lo de Serer Marionette... Aquellos que cazan elfos... Bueno... Sorcery Hunters... También para... Candidate for Godets... O sea... Son bocha... Pero tiene un historial... De diseñador de personajes... Que era el auge... De esa época... Viste como... Ahora... En el 2006... Cuando salió Kayon... Empezó a brillarse mucho... Ese estilo MOE... En todos... En todos los animes... Bueno... En los 90... Ese estilo de dibujo... Reinaba ese tipo... De ilustración... También para... Hyperpolis... O sea... Había un montón de animes... En esa época... De los 90... Es que tenían... Ese estilo de dibujo... Es... Para mí que iban todos por ese lado... Que son... Un... Conocido... Me había dicho que son... Un tipo... Caras frutillas... Porque son... Vos ves... Los perfiles... Y parecen una frutilla... Tienen como una punta... Hacia los cachetes... Y después baja muchísimo a la pera... Y después tiene... Los ojos muy grandes... Pero el coloreado es hermoso... Mientras estaba viendo la serie... Encontraba una página... Donde están vendiendo los celuloides... De la serie... Encontraba... La manera de cómo estaban coloreados... También fanar oficiales... Del anime... De la serie... Mierda... Qué lindo trabajo... Qué... Bello trabajo... Bueno... Al punto que quería hacer con todo esto... Es que la serie podría haber tenido un montón de hecho... Y no lo tiene... Y trata sus relaciones muy seriamente... Aunque algunas son apresuradas... Lo que quería decir también... Es... No sé si a ustedes les dio... No sé si a ustedes también lo notaron... Supongo que sí... Es que... No hay... Una continual... Una continuidad... Lineal... Entre episodio... Y episodio... Es una serie que... Y esto me encanta... La hace un poco difícil de seguir... Porque tenés que prestar mucha atención... Pero me gusta mucho... Es una serie que... Te... Da a entender... Un montón de cosas... Sin la necesidad de mostrártelas... ¿Es cierto? Inclusive... En algunos casos... En lugar de hacer... Terribles explicaciones... O exposiciones... Larguísimas... Llenas de tecnicismo... Todas las exposiciones... Tienen comedia... Eh... Y... A veces te resulta... Te reemplazan... Una exposición... Con una frase... Directamente... Por ejemplo... Me acuerdo... De... Uno de los últimos capítulos... Donde... Eh... Ay... Dios... No me acuerdo quién es... Donde estaban explicando... Inés... Arranca... Como a explicar... Toda... Toda la justificación... Teórica... De... El... Del salto bosónico... Y de repente... Alguien la corta... Con algo que nada que ver... Sale... Se va de ahí... Pasan otras cosas... Y de repente... En el medio de una escena de pelea... Aparece... El... Akatsuki... Eh... Y agarra y dice... Dice... Menos mal que nos dimos cuenta... De que los únicos capaces... De hacer el salto bosónico... Eran los nacidos en Marte... Y es como... Ya está... Esa frase me reemplazó... Toda la exposición... Y todo... Un montón de cosas... Que no necesitaba saber... Sí... Eso es... Sí, sí, sí... Fantástico... Bueno... Lo que tiene en la serie... Es que... Quiere explicar algo... Y siempre lo cortan... Claro... O sea... Por ahí aparece la... Tiene enés... Que la... La... Rizuko... Para Evangelion... Acá es la... La Inés... Eh... Es Inés... Este... Quiere explicar algo... Y es... Sí, sí... Lo que digan... O por ahí viste... Alguien que se fanatiza con algo... Este es el tanque... Tal, tal... Y... Che... Cómo lo podemos vencer... Mientras hay gente que está debatiendo... Cómo vencerlo... El otro... De fondo se escucha... Datos muy técnicos... Sobre de qué se trata el tanque... O sea... Cosas así... Muy de sobre explicar algo... Está todo para arriba... Es como que... Ya va a llegar el momento... Que la gente lo va a entender... No hace falta dar una explicación... Ultra compleja... Para que la gente lo entienda... Con dos... Dos... Tres palabras... Ya no va a entender la gente... No nos presuremos... Una cosa... Una cosa así... Sí... Encima... Hay cosas que manejaba mucho la serie... Es que... Mientras vos te estás riendo... Porque tiene bocha de comedia... Pasan muchas cosas que... Es como... Decir la serie... ¿Vos querés que me rías... O querés que llores con la serie? Sí... Porque me estoy cagando de risa en esto... Y al minuto me pones algo... De un chabón que estaba entrando... Justamente el tulipano... Justamente lo que vos decís... Los saltos temporales... Que... Queda... Aplastadísimo... Vos ven que están discutiendo... Sobre... Nuevas medidas de cómo integrar... Personas para el viaje astral... Y de fondo ves... La escena del chabón... Siendo... Aplastado por la presión del viaje... Sí... Y es así... Generalmente... Ahí... Perdón... ¿Qué pasó? ¿Seguís ahí? ¿KM? No, no... Ojo... No, no sé... Pensé que iba a seguir vos... Por eso me quedé callado... Y... No, la verdad que... Cuando es así... Es... Es algo que... Digamos... Me encanta ese ritmo... Me encanta... O sea... Una vez que ya entendés... Los primeros... Como... Los primeros 10 capítulos... Te van contando... Cómo es el ritmo para futuro... Porque a futuro va a venir... Una ensalada... Va a estar más enredado que nunca la serie... O sea... Ya te va poniendo en sintonía... Mirá que la serie se va a tratar así... Va a tener este tipo de clima... Este tipo de edición... Este tipo de plano... No te lo tomes tan en serio... Hay cosas que no... Hay cosas que sí... Fíjate... El subcontexto de todo... Claro... Sin embargo... Me parece que... Llegando al final... De la serie... O sea... Primero... Es una serie... Es una serie... Yo la catalogaría... Como una serie de comedia... Que sabe ser muy oscura... Por momentos... Y me parece que... Llegando al final... Es justamente... Ese tono de seriedad... O de oscuridad... Lo que empieza a prevalecer... Por encima... De la comedia... El punto que a mí me parece de... O uno de los puntos que a mí me interesa destacar... Es el episodio 18... Que es el episodio donde se cuenta... Todo el background... De... Que es cuando te cuentan... De que en realidad es... O sea... Sí... Es la hija de un rey multimillonario... De un... Estado... Sarasa... Pero... Es una bebé probeta... Que fue... Parte de una... Perdida... Sí... Que fue parte de un... De un experimento con humanos... De un laboratorio... Que atacaron... Unos terroristas... Y que después... Alguien de Nergal... Encontró... Crió... Y entrenó... Para ser... Lo que es... Un ser humano... Genéticamente modificado... Para poder... Interactuar con... Computadoras... Y para tener un intelecto sobrehumano... Y qué sé yo... Y el hecho de que... Sí... O sea... Lo que da mucho énfasis... Es sobre la manipulación genética... Ajá... Y el hecho de que... También... Y el hecho de que sus padres... Y el hecho de que sus padres... Hayan sido... O lo que ella... Cree que fueron sus padres adoptivos... Hayan sido... Directamente... Dos actores... En una pantalla... En un video... Que lo único que hacían era... Felicitarla... Omedeto... Sí... Fue como... No esperaba algo tan serio... De una serie que venía siendo... Mediadamente ligera... Es más... El científico que se encuentra a ella... En ese capítulo... Le dice... Sí... Todo el mundo... Critica... Moralmente... La... La manipulación genética... Pero... Son... Bien... Pero bien festejan... Cuando la manipulación genética... Fomenta que no... Haya deformaciones... Para... No enfermarnos... De ciertas cosas... A futuro... O sea... Tratar de... De tratar de adaptarnos... De otras cosas... Porque nuestro nivel de evolución... Llegó a un punto... Y no podemos evolucionar... Entonces tenemos que buscar... De estas maneras... Pero... Aún así... Por más ilegal que sea... Eh... Lo fomentamos... De ese lado... Y después... Bueno... Hay todo un... Adoctrinamiento... Perturbadroso... Por una manera de decirlo... Porque... Todo lo que está detrás... Es... Dios mío... O sea... Dios mío... Es muy turbio... Tranquilamente... Tranquilamente puedes hacer... Una película... De eso... De eso nada más... Y es turbísimo... Pero... Me parece bien que lo... Encima... Ese capítulo... Termina ese capítulo... Y yo voy a decir... Bueno... Ya rompieron el clima... El siguiente capítulo... Te cuenta de Ryoko... Sobre las identidades... Porque empieza la primera escena... De Ryoko preguntando... O sea... No es tan turbio... Como la de Rudy... Porque estamos hablando... De una creación... Si no hablamos de... De encontrar una identidad... Que Ryoko decía... ¿Cuál es mi estrella? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y todo ese capítulo... Se trata de un festival de... De... ¿De qué era? De... De... Una pelotudera así enorme... Era una competencia... Era una competencia... De idols... Con concurso de traje de baño... Para definir... Quién iba a ser... La próxima capitana... Del Nadezico... Claro... Todo eso... Todo eso es una pantomima gigantesca... Nada más para... Para decir... Bueno... Una vez que termine la guerra... De qué son capaces de hacer... Esta clase de personas... También están acá... Pero... Después de la guerra... ¿Qué pasa? Ahí se mete todo esto de... Alguna vez pensaste... Qué hacer después de la guerra... Y... Está... Eso me hizo pensar mucho... Con respecto a nosotros... ¿Qué va a pasar de poca... Después de la cuarentena... De la cuarentena... Claro... ¿Cómo será el mundo post cuarentena? Yo ya estoy unido con la silla... Dudo mucho que me pueda levantar... Y algo... Y algo... Y algo que me gustó... Algo que me gustó mucho... Es que justamente... Eh... Todas las... Eh... Todas las chicas del Nadezico... Se... Anotan en este concurso... Eh... Para mostrar sus talentos... Sí... Y su capacidad... Y su belleza... Y... Ryoko justamente... Dice... No... Para qué me voy a anotar yo... Si... Yo lo único que sé hacer... Es combatir... Súbete al Evo... Claro... Es... Súbete al Evo... Al... ¿Cómo era el Evo que llamaba el Nomeca? Eh... Estebarizu... Súbete al Estebarizu... Súbete al Estebarizu... Ryoko... O si no, que hitos lo tendrá que hacer... Igual... Eh... Algo que anoté acá... Y que me parece... Súper cierto... Es que... Me... Me parece que... Ninguna serie de... 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 Naves espaciales... Eh... Ciencia ficción... Está completa sin... Sus idols... Me... Me parece... Me pareció también un... Una referencia... A Japón, ¿no? No, pero... Una referencia a lo unido que está... El mundo de... De las naves espaciales... Y las idols... Una referencia a Mátoros... Puntualmente... Eh... Me pareció a mí... Sí, es... El Mundial del 78... Con los dictadores afuera... ¡Oh! ¡Qué político se hizo! ¿Qué tiene que ver? Se metía en cosas re crudas... Sí, sí... Porque me metía en la Segunda Guerra Mundial... Cuando... Cuando Dolfito vino... A la casa y me dijo... No, chico... ¿Te interesa este proyecto? ¿Quieres participar? Y yo le digo... No, maestro... Tengo que... Tengo que ver a Nadejico... No puedo... La próxima... Bueno... Concurso que fue... Bueno... Pero ese es el punto... O sea... Se entiende la idea... Ese es el punto... Más que nada... Bueno... Fue un concurso que fue orquestado para... Quitarle el Nadejico a Yurika... Que era... Que los de Nergal... Sí, porque eso es lo de Nergal, sí... Sí, sí... Los de Nergal se lo querían... Querían que la Capitana fuese otra... Alguien... Que le gustara a las masas... Y bueno... Plot twist... Al final del capítulo... Yurika es la que termina ganando el concurso... Y se mantiene como... Capitana... Porque Ruri... No quiso aceptarlo... O sea... Ruri dijo... Solamente participó y había ganado ella... Y dijo... Ah... A mí no me interesa esta cosa... Participe... Ah... Se lo doy a la... A la que siempre confío que es a Yurika... Así que... Que con el tema... Que con el tema del... De la canción que canta Ruri... También me parece que hay algo... Porque la letra dice algo así como... Si... Yo... Te hubiese... Conocido... Primera... Me pregunto si... Te hubieses quedado conmigo... O algo así... Eh... No es cierto... Y me pareció casi... ¿A qué te tradujiste? Me pareció casi un chiste... A una... O una crítica... Al hecho de que... En líneas generales... Las amigas de la infancia... Son las que terminan ganando... El afecto del protagonista... No sé si esto es así... Es una sensación que me da a mí... O afirmando... O afirmando mi... Mi discurso polémico... De que... Si esta serie se ha salido antes... Que Evangelion tendría el mismo amor... Ah... Está bien... Está bien... Está bien... Totalmente... Sí, sí, sí... Totalmente... El chabón tirando polémica... Tengo una pregunta... Eh... Tengo una pregunta... En esa época ganaba la amiga de la infancia... Porque hoy en día no gano ni en pedo... Por eso te digo que no estoy seguro... Estamos hablando de Japón, eh... Me parece... Me parece... Me parece que viene por ese lado... Pero no tengo... Puede ser una sensación mía... Está más acertado de lo que ya dije... Ahora que caigo... Ahora que caigo... Nadesco... Creo que es la primera serie que veo... Que la amiga de la infancia gana... No sé... No sé... Porque no me acuerdo de ninguna otra... No sé... Puede ser... Puede ser eso... Tienes razón... Hay muchas series que dicen que la... Los primeros a amar son los peores... Así que... Por eso... Por eso digo que a lo mejor es una sensación mía... No... La mía más acertada... De lo que... Sí... Pero de lo que estoy seguro... Es que si Nadesico hubiese salido antes que Evangelion... Hubiese tenido el doble de amor del que... Tuvo... O quizás más... Eh... Claro... Antes... Antes de meternos de lleno en lo que fue el final... Me gustaría... Preguntarles por el episodio de la pesca... Es que es el episodio 20... Eh... Que es el episodio en el que el Nadesico escapa de la nave... Jovial... Y... Y... Lo anoté como destacado porque es... Justamente el episodio en el que... Yurika... Confirma completamente su... Valor... No... No su valor... Su capacidad como capitana del Nadesico... Ah... Eh... Sí... Que diga... Realmente es la capitana... Sí... O sea... Una vez que ellos supieron que los jovialos son humanos... Ellas... Total piensan como nosotros... O fumar... Claro... Ella... Entiende... De alguna forma... Que... O mejor dicho... Es una forma de pensar... Rara... Porque es como... Ella... Piensa... Afuera de la caja... Y en contra de las recomendaciones de toda la gente que tenía en el puente... Eh... Hace lo que ella siente que es correcto para ganar la batalla... Y termina ganando... La batalla... Contra un aparente enemigo posible... Es como... Como era el dicho ese... De que... Mejor conoce a tu enemigo... Y una cosa así... Una cosa así... Puede ser... Si sabés conocer a tu enemigo... Conocer a tu enemigo... Ganás la batalla... No, no... Pero tú veas... Capaz maneja esa lógica... En ese capítulo... Bueno... No nos queda mucho tiempo... No sé si vamos a llegar a hablar de la película... Eh... Así que... Opiniones sobre el final... Y después sobre la película... Final... Eh... No, si queremos... Te cae la cosa... La puta que te parió... Sí... O sea... Podemos tirar la conclusión... O sea... Vamos a empezar a hablar... La película es una... Es... Algo que... Para... Que uno cuando termina de ver la serie... Dice... Bueno, voy a ver la película... Porque por ahí hay cosas que no terminan en cerrar... Y que... Bueno... Vos ves la película... Entendés menos que menos... Totalmente... O sea... A esto es a lo que yo voy... O sea... Voy a decir las cosas... Nadie cico... Es... Más allá de la... Y la película... Hay... Más allá que... Hay juegos que... Que aportan al plot original... Juegos que son simulador de citas... Que... Tienen parte que son... Canónico... A la historia posta... Que primero es... Anime... O sea... Hay tal manga... Que son cuatro tomos... Y después está... Anime... Juego... Ova... Juego... Película... Juego... Juego... Así... O sea... Son los dos juegos... Los dos primeros juegos son de Saturn... El último es de Dreamcast... El Ova... El Ova que ya habíamos hablado... Que es una recopilación de Geeky Ganger... Con un poco más... De Lova no hablamos... De Lova no hablamos... Pero bueno... El Ova es... Aquí... El Ova es el de Geeky Ganger... Sí... Hablamos del episodio 14... Pero lo que nosotros hablamos de antes... De Geeky Ganger... Fue el capítulo 14... No... También... Bueno... Pero Lova es el de Geeky Ganger... Porque cuando termina Lova... Hay una invitación... Sí... No... A... 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 Bueno... Ahora lo cuento... Hay una invitación... Del casamiento de Yurika... Con Yukito... Con Yukito... Dios mío... Anakito... Anakito... Y bueno... Esa es la continuación... Para el próximo juego de Saturn... Termina el juego de Saturn... Pasa todo este quilombo... Que le da el puntapié... ¿Por qué? Porque cuando empieza la película... Dicen... Se murieron estos... Se fueron estos personajes... Y vos decís... Fua... ¿Qué mierda pasó acá? Incima de la película... Manejo un clima... Más allá de que tiene su cota de humor... Manejo un clima... Re contra serio... O sea... Es como que... Pa... Palazo... Acá no se ríe... Bueno... Sobre... Para... Un punto te quiero hacer ahí... Sobre eso... Yo entendí que... Al final... De la serie... Akito y Yurika... Se mueren... Entre comillas... Después... Vi un par de videos... Que me explicaban... Lo que pasaban... En los videojuegos... Y ahí me enteré... Que en realidad... Solamente se teletransportan... Y en realidad no mueren... Sin embargo... Si hubiesen muerto... O desaparecido... O sea... Si yo no... Yo... Que... Vi la serie... Y la película... Sin tener ningún tipo de conocimiento... De lo que pasa en el juego... Me pareció... Que... Se entiende... O sea... Se entiende... Perfecto... Esa parte... La de Akito... Y... Yurika... Claro... Pero vos no sabés lo que había pasado... No... Resulta que... No hace falta saberlo... Por eso... Este... Este... La cuestión es que... O sea... En el juego... Pasan lo que había pasado... Con el casamiento... O sea... Se habían escapado... Yurika queda atrapado... En... Entre estas ruinas de Marte... Y... Y Akito... Queda... Re hecho mierda... Pero hecho mierda mal... Por eso... Que cuando... En la película dicen... Ella es Lápiz, y Lápiz es como una especie de Drury, por la estética y manejo que tiene la nave, o sea, su intención de la serie. Ella dice, yo soy los pies, los ojos, la lengua, porque realmente ella, o sea, él es ella y ella es él. Es una cosa muy rara, y es como que lo salvó a Kito, pero Kito no tiene una conciencia propia. O sea, no es el que la habíamos conocido. Entonces rescata a Yurika, que fue la única que sí podía salvar de los dos. En cambio a Kito no. Kito realmente murió, porque ya él depende mucho de esa inteligencia. Sí, yo tengo entendido de que el tema de todo lo hecho mierda que está a Kito en la película es porque fue secuestrado por los sucesores de Marte, que son los antagonistas de la película, ¿no es cierto? Que ellos secuestran a saltadores clase A, que son los que pueden usar el salto bosónico, y hacen experimentos con ellos y por eso a Kito quedó hecho mierda. De hecho, la trama de la película es justamente eso, es a Kito intentando rescatar a Yurika de las manos de los sucesores de Marte. Que son cuestiones geopolíticas de por medio. Al final, los joviales y la Tierra Unida terminan haciendo un tratado de paz, se terminan aliando, pero hay una fracción de los joviales que quiere seguir la guerra y esos son los sucesores de Marte. Claro, bien. Bueno, después de esto viene el juego de drinkas. Sí. El juego de drinkas es todo lo que iba a continuar, o sea, te explicaban todos los sucesos de Akito, te explicaban toda la primera temporada y daban puntapiés para la secuela. Que nunca quedó. Porque se tenía pensado, que tenía pensado hacer una secuela. ¿Qué pasó? El director tuvo varios quilombos con Cebec y King Record con el tema de y no sé, campeón, si esto va a seguir funcionando, le dijeron. No sé si va a haber. Yo te lo bajo el proyecto, le dijeron. Ese y otro proyecto más aparte que tenía el flaco. Sí. Y se me ha dicho lógico, porque era el año que estaba en todos lados Nadecico. Estuvo en varios juegos de... Super Robot Wars. Sobre todo un juego que no aparece en ningún Gundam. Un juego donde Nadecico es protagonista. Es protagonista, claro. Y entonces cuando hubo ese problema de... ¿Cómo decirlo? ¿De? Y es que, ¿sabes qué? No lo terminamos de ver la serie. ¿Por qué no está terminada? Está cancelada. ¿Qué vamos a hacer, negro? Lo que íbamos a explicar en la segunda temporada... Nunca se va a revelar. Disfruta lo que hay nada más. Desgraciadamente es así. Más allá de eso... Como para ir cerrando un poco... Si bien es cierto que es una serie inconclusa... Es una serie que deja un montón de cabos sueltos. Hay un montón de cosas que no se explican. Que vos pensás que te las van a explicar en la película. Y la película te termina abriendo la cabeza... O abriendo un montón más de cuestiones que jamás se cierran. Esto es algo que generalmente no me pasa. Me parece que a pesar de todo lo que deja abierto... Es una serie que se puede ver sin la necesidad de jugar los juegos. Que podés ver la serie, podés ver el oa, podés ver la película... Y podés disfrutarla muchísimo. Cagarte de risa. Pasarla como el orto. Y a pesar de estar inconclusa. A mí personalmente me parece una gran serie. Una gran serie. Para mí es una obra maestra. Está buena. Dije. Dije para mí. Está buena. Pero dudo mucho que la vea una segunda vez. Yo sé. La seguiría viendo cada rato. Me encanta el soundtrack. Me encantan los openings. Me encantan los personajes. Todo. O sea. Me terminaron enamorando muchísimo. Yo lo que le decía mucho antes. Que es una serie que no sabía si me gustaba o no. O sea. Cuando terminé de ver la serie. Yo no sabía si me gustaba o no. No tenía. Había como que. Sí. Me gusta. Pero no me gusta. Y termina de ver la película. Dije. Me gusta. Fue como. Sí. Realmente. Acepto todo. Lo acepto. Es esto. Es esta serie. O sea. Es belleza pura. La verdad que es. Para mí. En poca conclusión. Es una serie que. Véanla. Si la quieren rever. O mirar. O no sé. Hay que verla. Por lo que es. Porque es una serie que todos los capítulos pasan algo. No todos los capítulos están al pedo. Todos los capítulos pasan algo. Siempre hay quilombo. Siempre hay quilombo. No hay ni un capítulo que te tranquila. Siempre hay un caos. Siempre. Y si le quieren buscar lógica. Todo eso. Imposible. Pero lo re vale. Re vale cada vista. Tiene grandes escenas de peleas. Cortísimas. Algunas. Pero. Lo re vale. Para mí es un hermoso clásico. Y por muchas cosas. Para mí. Le pasa atrapa a Evangelion. Ya. Siendo inconclusa. Si lo hubiesen terminado. Realmente. Para mí. Ya era como matarla. Así de golpe. Pero para mí es una gran serie. Una gran serie para mí. Dirían que es una serie de peleas. No. No. O sea. No. Apuntado eso no. Ni en pedo. ¿Por qué digo esto? Porque. Entre todas las notas que tengo. Hay una. Y con esto. Me gustaría. Cerrar. Si les parece. Que es en. En uno de los episodios. En los que. Se desmantela. La tripulación del Nadeziko. Y cada uno vuelve como a su. Trabajo anterior. Megumi. Tu vida diaria. Si. Megumi vuelve a ser. Lo que era. Que es. Actor de doblaje. De uno de los animes de la serie. Que no es Geki Gangar. Y en el. Y después del trabajo. Tiene una conversación. Con una de sus compañeras de trabajo. Que. Gira en torno a como. Ese anime. Se había. Transformado. De un anime. De chicas mágicas. A. Un anime. De. De solo peleas. En el contexto de la guerra. Con los jovianos. Porque si es un anime de chicas mágicas. Pero los malos. Ahora tienen nombres jovianos. Y. Y que se yo. Y. Megumi. Le dice. Literalmente. Que. El anime. Y que ese anime. Es. Se transformó. En solo peleas. Que el anime necesita. Más diversión. Más. Espíritu libre. Y me. Y me pareció. Que. La obra. De alguna forma. Estaba criticando. A la industria. Es que se la pasa. Criticando a la industria del anime. Está bien. Digo. Digo. O sea. Quiero cerrar. Con esto. Y puntualmente. Esa escena. En particular. Porque me parece que. Nadezico es eso. Es. De hecho. Las. Las escenas de peleas. Son. Muy pocas. Están muy bien. Pero. Nunca son el centro. De los capítulos. La guerra. Nunca es el centro. De la trama. Es algo que pasa. De fondo. Y Nadezico es eso. Es una. Serie. Con peleas. Que no es de peleas. Y es una serie. Con diversión. Y. Sobre todo. Sobre todo. Con espíritu libre. Me parece. Fantástico. ¿Sabes qué anime? Me hace acordar eso. Mucho de esto. Capitán. Capitán Taylor. Bueno. Sí. 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 Que Capitán. Tarlo empieza. Bueno. Vos vas a ser el capitán. De esta nave. Pero todos los capítulos. No hay. Apenas. Tocan algo de la guerra. Porque hay una guerra. ¿Viste? Pero es como. La vida diaria. De lo que pasa. En esa tripulación. Mientras traen el espacio. Quizás. Eh. Terminamos viendo. Capitán Taylor. En algún. Capítulo. A futuro. Yo lo vería. Me gusta mucho el anime ese. Pero bueno. Si les parece. Cerramos. Eh. No. Bien. Perfecto. Seguimos. Media hora más. Voy a terminar diciendo. Que. Para el próximo episodio. Vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de. H2O. Footprints in the sand. Que también. Es una serie. De 12 episodios. Esperamos sacarlo. Lo antes posible. Y. Quedó H2O al final. ¿No? Para el segundo episodio. Sí. Sí. Este fue. Vamos a decir la verdad. O sea. Nadie. H2O fue elegido por Demo. La siguiente serie. Está elegida por mí. H2O. En el tercer capítulo. No sabemos. Que anime. Vamos a hablar. Bueno. Eso lo tienen que elegir. Uojo. Otro integrante. De la serie. Empieza con Ne. Y termina con. Ereka. No. Bueno. Si querías. La hacemos. Total. De esta. H2O dura 12 capítulos. Se va en un pedo. Sí. Pero. Si cierta persona. Apenas llegaron. Hoy. Al capítulo. Al final de esto. Habría que ser. Una olidante. Cinco meses. No tenemos. No tenemos. Un día de salida fijo. Así que. Podemos. Tomarnos nuestro tiempo. Lo veremos. Cuando. Cuando lo publiques. Este capítulo. Ya. Estás marcando un día. Sí. Ya te lo vengo diciendo. Eso sí. Pero bueno. Si les parece. Terminamos acá. Esperamos que. Hayan. Disfrutado. El primer episodio. De. Dado Fractal. Y. Bueno. Nos van a poder encontrar. En. Youtube. Ivox. Probablemente. Spotify. Y. Y. El resto del internet. Etcétera. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Dale. Chau. 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 Gracias por ver el video.